¡Suéltemela con caro, hombre! ¡Arriba, Zacatecas, rayas! Por mi madre, te lo juro Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Como yo lo hago de ti Es mucho lo que te quiero Si tu amor no viviría Si tu amor no viviría Chacita de la suma mía Querer se fue mi destino Dejarme nunca volveré Amor, si toda mi vida Te quiero, te quiero y qué Amor, si toda mi vida Te quiero, te quiero y qué ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adelante, directores! ¡Adiós! 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 Tú me dejaste con el alma incristecida Y te llevaste la ilusión de mis ins77 Tu me dejaste en el alma o no te irás, con el recuerdo inolvidable de tu ausencia Le di mi amor a la que tanto amaba Y me dejó con un dolor profundo Esta mujer aquello tanto idolatraba, ya no me quiso hacer feliz en este mundo Quiero a mis ojos arrancar la verdad Quiero a mi pecho devolver la calma Voy a buscar un amor que me comprenda, para entregarle el corazón con toda mi alma Yo sé muy bien que nunca te servía Porque tu amor para mi es indiferente Más sin embargo yo te quiero todavía Porque no puedo yo borrarte de mi mente Para la gente de Draco, compadre, la gente de Zacatecas, Salud, Sordiales, Soraya La gente de Chihuahua, compadre ¿Cómo quieres que yo sea buen hombre, si tú has sido una mala mujer? Si de penas fallaste mi nombre, y en tu escuela aprendí a no creer Tú te sientes artista y estrella Por mi parte yo me siento igual Y aunque tú eres mujer y bonita En amores no me has de ganar Lo bonito es que somos iguales Ni uno ni otro se quiere dejar Y tú comparte su amor con cualquiera Y a mí una cualquiera no me ha de ganar ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo quieres que yo sea buen hombre, si tú has sido una mala mujer? Si de penas bañeaste mi nombre Y en tu escuela aprendí a no querer Tú te sientes artista y estrella Por mi parte yo me siento igual Y aunque tú eres mujer y bonita En amores no me ha de ganar En amores no me has de ganar Acá, compadito, por ahí, somos iguales Así por ahí que necesito por ahí que grabaciones Amigos, besos del Bravo Así que ha titulado el disco, compadito Puedes buscarla por ahí en todas las plataformas digitales Como Visadores del Bravo La canción se llama Somos Iguales de las grabaciones Amigos, besos del Bravo, eh Para la gente de Durango, la gente de Chihuahua Mis paisanos de Durango, compadito La gente de Zacatecas, por ahí salimos cordiales Seguimos avanzando el ritmo de cumbia, compadito A ver quién es por ahí sin la rubiala Por ahí al repertorio, compadito Esto dice cumbia bonita, cumbia larga, cumbia rubiala Dice y suena de esta manera, eh ¡Suéltemela, compadre, hombre! ¡Por toda la vida! ¡Por toda la vida! ¡Vamos, папasado! Y hasta San Luis PotCL ¡Bordogoría, compadre, hombre! Música No la suelte compadre por ningún motivo No la suelte porque se la ganan oiga Música 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 Frente conmigo y dame tu amor Música 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 Ven de mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven hacerme feliz Y si te preguntan que te amo yo, pronto contesta y dices que no Si te preguntan que te amo yo, pronto contesta y dices que no Vuelve bien de mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven hacerme feliz Yo fui a tu casa y no te vi, quien me lo manda yo me perdí Yo fui a tu casa y no te vi, quien me lo manda yo me perdí Vuelve bien de mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven hacerme feliz Los seres que se aman y que se han querido Se llenaron el grido, sin decirse adiós Recuerdo aquel sitio, sitio encantador Don y acariciaba mi primer amor Ella es tu llorosa, medio adenero Un plato marcelo, en pruebas de amor Adiós para siempre, para siempre adiós Cuando volveremos Juntito todos los dos Pupurrí de cumbias Pupurrí de cumbias Dice y suena de esta manera Suéltemela con bar, hombre Saborcito Saborcito Música 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 Están viendo el Condor Pasa Compadre, si nos da tiempo por ahí Porque nos dijeron que una más Y nos fuimos por ahí Están viendo los machetes Están viendo por la Ronda Borca Muchos temas por ahí, compadrito Más que nos dijeron Por aquí el joven Max Que un tema más Y por ahí nos íbamos Ya, compadrito Por ahí para la gente Le echan un carrito, compadrito Y el Condor Pasa Ahora le echamos por ahí, compadrito Le echan un carrito por ahí, compadrito Y con eso hay que despedirnos Por ahí, porque le dijeron Que hayamos una canción Y ya nos daban chance Para más, compadrito Le echan un carrito Voy a ver cómo está Nuevamente por ahí Para la gente de Zacatecas Oiga, saludos cordiales La gente de Sinaloa Saludos cordiales La gente de Jalisco Por ahí, oiga Mis paisanos de Durango, compadrito Saludos cordiales Por ahí Y arriba Durango Sí, señor, hombre La gente por ahí de Las Delicias Inde, Durango La gente por ahí de Guadalupe Victoria, Durango La gente por ahí De Francisco Madero, Durango Todo el estado bonito de Durango Vean, compadre Le echan un carrito, compadre A ver cómo está Y si no sale De perdido que se asome ¿Verdad, compadrito? Dice y suena de esta manera ¡Suéltemela, compadre, hombre! Vengo a decirle a la que no me supo amar Que ya no la quiero Y ya la voy a abandonar Y ya la voy a abandonar Y ya la voy a abandonar La eché en un carrito Pa' que no me supo amar Pa' que se fuera a pasear Pa' que se fuera a pasear Y ya la voy a abandonar Pero mi orgullo es que yo no le sé Esos amores que nunca han sido sinceros Sufren la desdicias Sufren la desdicia Y la triste soledad Y la triste soledad Pa' que se fuera a pasear Lejos, muy lejos Por allá, muy lejos Por allá, muy lejos Por allá, muy lejos Ya la voy a abandonar Ya la voy a abandonar Otra o no Otra agrupación, otra rola Bueno compañero, una canción más por ahí De las grabaciones de sus amigos de San Lebrado por ahí compadrito Por la gente que sigue acompañándonos por ahí compadre Por ahí si le quedamos más una canción Vieron por ahí los machetes, no la traemos compadre Y la otra que veo tampoco la rueda de la borca Tampoco la traemos por ahí compadrito Este tema por ahí es una de las grabaciones de sus amigos de San Lebrado Ya por nombre aferrado contigo compadre Porque le voy buscando por ahí en las plataformas digitales Dice aferrado contigo compadre Dice Y suena de esta manera Suéltemela compadre hombre Yo no puedo olvidarme de ti Yo no puedo olvidarme de ti La verdad no sé qué hacer sin ti Lo he intentado y no encuentro la calma Tus caricias, tus ojos, tu voz Se quedaron en mí para siempre Tú castigas a mi corazón Y yo sigo aferrado en quererte Y yo sigo aferrado en quererte Si conmigo pudiera curar Esta pena que cargo contigo Tomaría noche y día sin parar Pero sigo aferrado contigo Ay, 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 ay Tus caricias, tus ojos, tu voz Se quedaron en mí para siempre Se quedaron en mí para siempre Tú castigas a mi corazón Y yo sigo aferrado en quererte Si conmigo Si conmigo pudiera curar Esta pena que cargo contigo Tomaría noche y día sin parar Pero sigo aferrado contigo Pero sigo aferrado contigo Pero sigo aferrado en ya Gracias por ver el video.